Música Hoy en Fernando Hugo Reportaje por Canal 6, Entrevío TV tengo el gusto de charlar con alguien que hace rato, rato que quería charlar porque es una de las figuras estelares de Crespo en el deporte esas personas que nos hacen quedar bien no solamente en Crespo fuera de Crespo, dentro de la provincia, en el país, en Sudamérica y en el mundo porque son esas personas especiales que conjugan carácter, personalidad, físico colaboración del entorno familiar, del club, del lugar donde está y se dan ciertas condiciones para que lleguen a ser campeones a nivel internacional Bueno, hoy estamos con Antonella Gottig que es una patinadora de primer nivel y la tenemos acá en Crespo vamos a charlar con ella y seguro, seguro que más de un chico que nos puede estar viendo y si lo ve la mamá o el papá, le dice a... mira después la repetición al hijo o la hija y seguro que más de uno de los que está viendo hoy este programa va a dedicarse al patinaje ¿Cómo te va, Antonella? Hola, buenas tardes, un gusto Bueno, vamos a charlar de todo un poco te voy a hacer un montón de preguntas para que me cuentes un poco cómo ha sido tu corta vida y hasta lo mucho que has llegado en esta corta vida y que seguramente va a ser un ejemplo para muchos otros ¿Ok? Ok Bueno, Antonella, qué lindo, ¿no? Subcampeona Panamericana en Antioquía, Colombia integrando la selección de la Confederación Argentina de Patinaje acompañada por su técnica internacional María Ángeles Mantuano ¿Así es? Sí, Mantuano ¿Qué sensación te dejó esta competencia? Bueno, esta competencia, ya la clasificación fue una emoción obviamente tuvo bastantes meses de preparación desde el principio del año la verdad que fue un orgullo de nuevo presentar a la Argentina y bueno, llevarme la medalla fue un honor Qué lindo, Che, qué lindo Bueno, a ver, arranquemos al principio ¿Tenés cuántos años? 17 años 17 años ¿Cuándo arrancaste a patinar? Yo empecé a patinar hace 10 años, a los 7 ¿A los 7 años? Sí ¿Es una buena edad para empezar? No, más o menos ¿Tendría que haber empezado antes? Lo más recomendado es empezar a los 2, 3 años Y yo veo chico y chiquita patinando a esa edad, ¿no? Sí, bueno, cuando yo daba en Sarmiento la mayoría de mis nenas, mis alumnas eran de 2 a 3 años ¿A vos das clases también? Sí, ahora estoy dando clases en Aranguren y en Ramírez ¿Ah, sí? Sí ¿Y cómo te repartí el tiempo? Y, bueno, la mayoría toda la semana entreno y luego los sábados o los viernes me dedico a dar clases Ajá, ¿o estudiás también aparte? Sí, estoy en el colegio, en el sexto año ¿Sexto año? Así que alumno del sexto año, aparte das clases en otro lado, viajas por el mundo Y con la escuela, ¿cómo andan las notas? Bastante bien El primer trimestre fui abanderada Fui la segunda escolta de Entre Ríos Y, bueno, este trimestre ya no me ha ido muy bien por los viajes, pero bastante aprobadas ¿Aprobadas? Sí Ajá ¿Así que vos estás ahora en sexto, el último año? Sí, el último año Ajá Bueno, entonces empezaste a los 7 ¿Qué pasó después de los 7? Bueno, comencé patinando como un hobby Lo más tranquilo, ya había hecho muchos deportes ¿Tu hermana también, no? Hay una hermana, ¿mayor o menor? Mayor ¿Mayor? Sí ¿También patina? También patinaba ¿Y también ganó varios premios, no? Un montón, sí, sí Ajá ¿Ella dejó o sigue? No, sigue ¿Sigue? No, ahora dejó, dejó ¿Dejó? Sí, dejó ¿Cuántos años tiene? 22 22 años ¿Cómo se llama? Camila 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 Botig Bueno, después me contás más Sobre Camila Ajá, entonces ¿A 7 años, 8 años, cuándo competiste por primera vez? A los 8 años A los 8 años ¿Y cómo te fue? Muy bien, quedé primera ¿Primera? ¿En dónde? Desde ahí había arrancado a ganar en Paraná ¿En Paraná? En Paraná Mi primer torneo provincial Ajá ¿Y te habrás caído un millón de veces o no? Sí ¿Sí? Millones, sí Ya hoy por lo menos me caí 30 veces ¿Cuándo? 30 veces ¿Cuándo? ¿Hoy? Hoy, con solo hoy entrenar ¿Por qué? Y porque se van sacando cosas nuevas y bueno, te vas cayendo ¡Ay, Dios! ¿Y qué? ¿Vivís como oretones o no? Sí, bueno, más o menos, porque cuando arrancás patín siempre te dicen que lo primero que hay que aprender es a caerse ¿No tienen tobilleras? ¿No tienen para los codos? ¿Nada? La mayoría en iniciales, que es cuando arrancás a patinar, sí, ocupan rodilleras, pero ya después no te dejan No me digas que hoy te caíste 30 veces Sí ¿Me estás exagerando? No, no ¿Cómo te vas a caer 30 veces con todo lo que vos ya has hecho de acá para atrás? Porque siempre se busca la mayor, la mejor ¿Una vuelta más en el aire? Claro, algo más Siempre buscar algo más ¿Pero una caída? ¿Es una caída sobre cemento? Sí ¿Con 30 caídas tendría que venir todo magullada o no? No, estoy sana, hoy estoy sana ¿Hoy estás sana? Sí ¿Alguna vez te quebraste? No, nunca ¿Hay otras chicas que se esquiebran? Sí, yo me acuerdo, hubo una época en el club que habían varios golpes y siempre hay una quebrada o una lesión ¿Dónde se esquiebran generalmente? Y muchas veces en los tobillos ¿En los tobillos? Porque caen y se doblan el pie y se les quiebra ¿O las manos? ¿Cuando ponen los pies en la mano para...? Claro, cuando ponés la mano para caerte ¿El codo? Dobla El codo una vez sí tuve una lesión que ya no lo podía doblar porque había apoyado directamente el codo y se me había lesionado ¿Salido? No, es como que se había salido un pedacito de hueso pero no... Dios mío Bueno, 8 años primer campeonato, después ¿qué pasó? Bueno, después empecé a competir en torneos nacionales en 2018 donde obtuve el quinto puesto ¿En qué año fue eso? 2018 2018 ¿2018? porque tengo acá varias fechas, bueno después me vas a ayudar vos con... Sí, yo te voy ayudando 2018 2018, primer nacional Ajá, hace 5 años atrás Sí, 5 años atrás ¿Ahí fue tu competencia más importante hasta ese momento? Hasta ese momento sí, porque... ¿Qué ganaste ahí? Obtuve el quinto puesto en combinado, porque antes se hacía libre figuras obligatorias y se sumaban las dos competencias y te daba un resultado total En el resultado total obtuve el quinto puesto Bueno, a ver, rápido, contame cómo es combinado, cómo es, las categorías, cómo es, vos arrancás, qué infantil, cómo es, cómo se arranca Bueno, ahora se dividen en infantil, cadete, no, mini infantil, infantil, cadete, juvenil, junior y senior, que es por edades, siempre juntan 2 años Ah, ¿y vos dónde estás ahora? Yo ahora en junior, 17, 18 años Ajá, o sea después de arriba está... Senior Senior Que es 19 para arriba Sí, lo máximo Ajá Después tenés dividido por dificultades, que es como vas avanzando de nivel, tenés la C, B y A internacional Ajá En 2018 cuando fui estaba en la B Ajá, bueno, entonces 2018 me dijiste que ganaste la Copa de qué, ¿cómo se llama? Eh, la Copa Nacional, el Nacional Nacional ¿Dónde fue eso? En San Juan ¿San Juan? Ajá ¿Se hacen distintos lugares en el Nacional? Sí, siempre van rotando Van rotando, Nacional 18, ¿en tu categoría ganaste? Eh, que quinta ¿Ah? Quedé quinta Quedaste quinta Sí ¿Después? Después en 2019 me presenté de nuevo en la B, pero una categoría más alta y tuve el segundo puesto y el primer puesto ¿Cómo? ¿Los dos puestos? Porque hice figuras obligatorias y libre Ah, dos categorías, dos cosas distintas Dos cosas distintas, sí O sea, ahí te primero y segunda Ahí ya estaba en estrella Ya íbamos bien Ajá ¿Y de ahí? De ahí me presenté en el Nacional de la A, internacional Y tuve el sexto puesto, ahí no me ha ido muy bien ¿En dónde? ¿Qué año fue eso? También el mismo año Ah, internacional Representé en dos categorías, en la B y en internacional ¿Y? Y ahí quedé sexta ¿Sexta? Sí ¿Y de ahí? Eh, en 2020 fue pandemia Así que no, había clasificado para el Panamericano de Guayaquil Ajá Y se suspendió por... ¿No viajaste? No Ajá ¿Seguiste entrenando acá? Sí ¿En qué club estás entrenando? Eh, yo estaba entrenando en Sarmiento, de Crespo Y ahora estoy en Paraná, Paracao Ah, ¿qué? ¿Te quedó chico, Crespo? No, me encantaba el club Cuando falleció Carolina Pacher En 2021 Busqué otra profesora Ah, las profesoras Sí Ajá Así que 2020 no hiciste nada 2020 no Solo en 2021 ¿2021? 2021 tuve... Volvimos a las competencias Y clasifiqué en segundo puesto al Sudamericano Que se ve ahí atrás Ajá, a ver qué se ve ahí A ver, mostramos ahí ¿Esa sos vos ahí la que vas? Eh, no, esa es de Brasil Eh, ahí tuve el primer puesto y el tercer puesto Ajá En el Sudamericano ¿Esa? ¿Ahí estás vos? Esa es Lucía, mi compañera Ah, tu compañera Primera Ahí te se pone primera Y ahí venís vos ahí Ahí, eso soy yo Ajá Ahí saliste por... O sea, eso fue hasta ese momento lo más... Lo más alto, sí ¿Cómo se llamaba ese? El Sudamericano Ese debe estar porque es 2022 Sudamericano Acá dice Ajá, no, pero dice Sudamericano, otro más en 2023 Sí, clasifiqué a los dos Sí, clasifiqué a los dos, el del año pasado y este año O sea, 2021, Sudamericano No, 2021 clasifiqué ¿Clasificaste? Sí, clasifiqué en segundo puesto a la selección argentina Ajá Ir a este Sudamericano Ajá Y quedé en primer puesto en categoría A e internacional En las dos categorías quedé primera Ajá, ¿y de ahí? De ahí, bueno, se pasó al siguiente año donde tuve el Sudamericano Que estuve en fiebre obligatoria y en libre 2022 me decís, ¿no? 2022, sí, perdón En mayo, en 2022, se presentó la Copa Continental ¿Esa es otra cosa? Esa es otra cosa también Ajá Esto fue en San Juan, el Sudamericano El Sudamericano, en San Juan, también En 2022, sí ¿2022? 2022 ¿Y ahí saliste? Primera y tercera ¿Y tercera? Sí Bueno, ¿y después? La Copa Continental Donde estuve el tercer puesto En el mismo año, 2022, se presentó la Copa Continental En la Asunción, Paraguay Donde las tres mejores del continente Lograban la clasificación en la final mundial en Alemania Disciplina libre Porque Antonella, Gottig, logra el tercer puesto Ubicándose entre las tres mejores del continente Sí ¿De qué continente? ¿Sudamericano? América ¿Con Norteamérica también? Sí, todo ¿En serio? ¿Competieron Norteamericana también? Sí Competimos en esa Copa, compitió toda América ¿Toda América? Sí En Paraguay ¿En Paraguay? ¿Y ahí te clasificaste tercera? Sí Y ahí obtuve el tercer puesto y clasificé a la Copa de Alemania Tenés que competir con... Con... Con las mejores de las mejores Con las mejores, de lo mejor, de lo mejor Sí ¡Qué bárbaro! En Alemania obtuve... Eso fue en Paraguay Sí ¿Y después? ¿Y después? Ah, y después en agosto Alemania en agosto O sea, mayo, junio, julio, agosto En agosto, terminaste, ya fuiste a la Copa Mundial En Alemania Sí Viaja nuevamente integrando la sección argentina Quedándose en el puesto noveno del mundo En disciplina libre Logrando ubicarse entre las 10 mejores del mundo Sí, eso fue el año pasado Fue el año pasado Después de eso En septiembre del mismo año Del año pasado Integrando nuevamente la sección argentina Antonella viaja a México Cancún Para participar al Panamericano Donde logra consagrarse campeona Panamericana En figuras obligatorias Medalla bronce en libre Dos cosas Lo mismo que en el sudamericano En libre y en figuras obligatorias ¿En Cancún? Sí ¿Aprovechaste la playa? Sí ¿Sí? Estuvimos paseando bastante La mayoría de los viajes Conocí algo del lugar al que fui ¿Sí? Sí ¿Y con quién fuiste? ¿Dónde ibas? ¿A Paraguay? A Paraguay Todo con la selección argentina Mi mamá me acompañó a Paraguay A Cancún Y a San Juan ¿A Alemania no? Ese año No, Alemania ¿Fuiste sola? Sola, con la selección Mirá vos ¿Cuántos son de la selección? ¿Son todos mujeres? Fuimos De los que clasificaron a Alemania Solamente fuimos 8 ¿Ocho? Solo clasificamos 8 De todo el país ¿Todos mujeres? Había un solo varón Y después éramos todas mujeres Mirá vos Qué lindo ¿En qué lugar de Alemania? Gottingen Gottingen Era como en la montaña ¿Qué te pareció Alemania? ¿No conocías Alemania vos, no? No, no Yo la verdad que Todos los países Los conocí por patín Fuera así de paseo No, no había conocido nada Ajá Y la verdad que muy lindo Era muy Como acá En Crespo Pero más arreglado Un poco más Más moderno, ¿no? Más producido, sí Sí, bastante Una diferencia Nos lleva nada más que Varios miles de años De Sí De Antecedente Histórico, ¿no? Ajá Alemania Así que en septiembre Integrando nuevamente La selección A México O sea de Paraguay Alemania México Y ahí Campeona Panamericana En figuras obligatorias ¿Cuántos títulos Se juega en cada uno De estos eventos? ¿Cómo? ¿Cuántos títulos? Campeona Panamericana En figuras obligatorias Esa es una figura Una Hay otras figuras más Tenés figuras obligatorias Danza Y libre Son tres especialidades Yo solamente hago Figuras obligatorias Y libre Ajá Y danza Que Son baile Sí, bailan ¿No te gusta eso? No ¿No? Esa sí es mi hermana No sé No era muy buena Bailando cuando era chiquita ¿No? No Ajá ¿Y tu hermana sí? Mi hermana sí Y fue al Panamericano De Cancún también ¿También? ¿Y cómo le fue? Bien Bien, bien ¿Qué sacó? Quedó 19 De 29 Creo Claro Pero estamos hablando De mucha Sí, eran señor Mucha competencia, ¿no? Sí, eran señor Y ahí está mucho más avanzado Porque ya es categoría mundial Claro Claro Mirá, Guche Bueno, finalizando septiembre Participa enseguida O sea, ¿cuándo estudiaba? No estudiaba nunca Sí Los trimestres Iba Faltaban las primeras tres semanas Los primeros meses Y cuando cerraban trimestres Aparecía y estudiaba ahí Aparecía y estudiaba ahí Sí Bueno Dice Participa del Campeonato Nacional De Argentina En la ciudad de Rosario Y Santa Fe Sí Logrando ser doble medalla de oro En figuras obligatorias Y libre Y campeona argentina en libre Sí Guau Eso fue el año pasado Sí Un gran año de tu vida El mejor año de mi vida Sí En oro ¿Te dieron una medalla de oro? Sí Bueno, medalla sí Que sea de oro, de oro No, todavía no ¿Pero qué dice? Logrando ser doble medalla de oro Claro Pero es Te dan Pero no es de oro, oro De verdad Ah Mentirita Sí Es más las trajes Así que después te muestro Que son de mentirita ¿No? ¿La tenés acá? Sí, la mochila Ah, bueno, sí Ya me vas a mostrar enseguida Bueno Pero es dorada Seguramente Sí, es dorada Dorada Bueno En otros países te dan De oro, en serio Bueno, empezamos en Argentina No podemos ¿Qué vas a hacer? Pretender todo Campeona argentina en libre Mira vos Y doble medalla de oro ¿Por qué es doble? Porque una medalla Me dieron en figuras obligatorias Y otra medalla en libre Ah, en cada uno Debe estar medio raro Ah, está más redactado Sí O sea, doble O sea, medalla de oro En figuras obligatorias Y medalla de oro en libre En libre Qué bien ¿Eso es lo máximo? Sí De la categoría fue lo máximo ¿Y cómo te sentías vos Siendo lo máximo? Estamos hablando de acá de Campeón argentino ¿Cierto? Sí Argentina Internacional Y argentina Número uno ¿Hay mucha competencia en esto? ¿O sí? Sí Sí Había Bueno, este año hay mayor nivel todavía Porque es una categoría mundial Pero el año pasado Era como ir ganando Y no te dabas cuenta ¿Pero que vos hacés mucha gimnasia Afuera de esto? Sí Sí, sí, sí Yo hago dos veces por semana Gimnasio Y hago dos veces por semana Flexibilidad Que es Había que explicarle A los chicos acá Que te están viendo Por televisión ¿Qué es Flexibilidad? Flexibilidad Son como estiramientos Para poder hacer Tienes que tener otra persona Que te estira Sí Sí, sí, sí Te ayuda ¿Y te hace doler? No Bueno, había una profesora antes Que decía que hasta que no llores No se paraba Claro Que era mi profesora De gimnasia artística Cuando hacía Hasta que no lloraba No paraba Sí Y bueno, así hacen los chinos ¿Viste? Te estilan, te estilan Hasta que te dan vuelta ¿Viste? Ponen la cabeza en los pies ¿Viste? Como dicen Como la belleza duele También en el deporte No todo es tan fácil Claro, claro Que quiere ser este Que le cueste Claro Algo así Sí, tal cual Entonces Ahí, ¿cómo fue? ¿Uno es estiramiento? ¿Y el otro? El otro es gimnasio ¿Gimnasio qué haces? ¿Hay pesas o qué haces? Hacemos más pesas Y adaptado al patín artístico Como la coordinación O la velocidad La resistencia Ajá Bueno Después de 2023 O sea, 2022 Fue un año importante en tu vida Y ahora 2023 Medalla bronce sudamericano 2023 ¿Cuándo? Sire El año pasado ¿Y qué haces Sire? ¿Cómo? Fútbol Ah, fútbol Y vos tenés que haberse ido vos ¿Cómo? Vos decís que tenés que haberse ido No, no Ella es bastante mejor ¿Ah, sí? Bueno Pero para ser la mejor Tenés que salir deportista del año Claro, claro Y bueno Está bien Muy bien Muy bien Regulación deportiva en Crespo Bien Y después de 2023 Medalla de bronce De sudamericano 23 ¿Cuándo fue eso? En mayo Sí, en mayo Mayo Este año en mayo Hace poquito Sí Medalla de plata Torneo Copa Argentina ¿Argentina? Sí, el nacional ¿En qué fecha? También pegadito ¿En mayo también? Todos los mismos días Así que no sé ¿Ah, en mismos lugares? No, no Todo el mismo mes Pero no me acuerdo ¿Medalla de bronce En sudamericano ¿Dónde fue? En Paraguay Paraguay ¿El torneo Copa Argentina? Rosario Rosario ¿Qué saliste ahí? Segunda O sea Segunda Segunda Y en sudamericano Tercera Igual es un titulazo ¿No? Sí Qué lindo estar arriba del podio ¿No? Ay, sí, es hermoso Cuando te nombran Es lo mejor Te aplauden ahí Sacan fotos Clasificado en segundo lugar Panamericano 2023 Colombia ¿Cuándo fue eso? También A ver Clasificación Fue en julio ¿Juño? Junio, julio, sí ¿Tenés todas las copas Todas las fechas ocupadas vos? Todo seguido, sí Todo seguido No hay ningún respiro Mirá vos Clasificada Copa Mundial 2023 Figura obligatoria Alemania ¿Cuándo fue eso? Esa va a ser ahora en octubre ¿Ahora en octubre? La copa va a ser en octubre Ajá Final mundial En libre San Juan ¿Cuándo? Ay, no sé ¿Eso va a ser este año? Ya pasó Que quedé novena Novena Eso fue Este año también Sí, este año Es el que clasifican Las 10 mejores ¿Y qué te pasó ahí? ¿Estaba media estresada ahí? No Fue el mismo torneo Que el año pasado Que quedé novena también Porque avancé de categoría Y son mucho más Exigentes Son mejores Sí Bueno, pero igual Todo el país Bueno ¿Qué dirías vos a los chicos Que te están viendo ahí? Vos decís que por un lado Sacrificio La comida ¿Qué comes todos los días? ¿Te tenés que cuidar? Sí Tengo una nutricionista Que bueno Que arranqué este año Porque no me daba la energía Para pasar todo el día Y bueno Se recomienda mucha más proteína Y carbohidratos Pero ¿Potre? 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 ¿Potreina? Y carbohidratos ¿Qué? ¿Su pastilla? No Es la comida Comer más carne Huevo Arroz Legumbres Ajá Eso sería lo que Creo que no tienen que comer ¿Pasta? No, me dejan No, porque pasta dice Para los deportistas Comen pasta, ¿no es cierto? Sí, comen un montón No se prohíbe nada En realidad en la dieta ¿O se reflaca? Sí ¿No me engordás? Mucha actividad física No, y además En realidad No engordé nunca Sí Cuando era más chiquita Siempre comía un montón Y no engordaba No engordaba O sea que ya Es una actitud buena Física, ¿no? Sí, sí No tenés tendencia A engordar nada No Ajá Muy bien ¿Y qué más Les puedo decir A los chicos? Dicen A ver A mí me gustaría Me gustaría Ser como Antonella ¿Qué tiene que ser? Muchos me han dicho Sí Para ser Antonella Bueno Primero organizar Bien los tiempos Para poder hacer todo Bueno El esfuerzo Que siempre Me costó Conseguir las cosas Sí Así que bueno Trabajar Y tener la mejor familia Que es mi mamá Que siempre me acompaña ¿Te acompaña? Salvo acá en Asunción ¿Dónde no te acompañó? En Alemania Alemania ¿Y cómo no fue? ¿Cómo voy a dejar? Te dejó ir sola Alemania Nada más que Nada más Nada más Nada más Menos que Alemania Era una cosa Pasa que fue bastante País europeo Lejos Solita Pobrecita Bueno Este año Me fui a España A entrenar un mes Con mi hermana ¿Ah, fuiste? Sí ¿Cuándo? A principio de año ¿A principio de año? Sí Con una entrenadora De allá de España Fui a entrenar un mes entero Con mi hermana Y no me pudo acompañar Mi mamá Ajá ¿Qué tal es eso? Muy bueno La verdad que fue una linda experiencia ¿En qué lugar? ¿Madrid? En Barcelona Barcelona Al sur allá Ajá Hacía mucho frío en esa época Mucho frío Viste que linda playa que tiene Sí Hermosa Qué barba Sí, yo estuve ahí en España Viví un año en España Así que conozco España De río abajo Muy lindo Ajá ¿Qué más le puedo decir? Comida Ya dijimos Dormir ¿Cuántas horas duermís por día? Duermo entre 5 o 6 horas Poco Sí, poco Porque arranco a las 5 de la mañana Mi día Que tengo que estudiar Y hacer las tareas Voy al colegio De 7 a 12.50 Y bueno Y después entrenar Toda la tarde ¿Toda la tarde? ¿Todos días? Hasta las 10 y media de la noche ¿Sábado, domingo? También ¿También? Sábado y domingo Chao, viste Tenés que tener Una actitud mental positiva 24-7 Estamos entrenando Vos sos muy chiquita Pero igual te voy a preguntar ¿Estás de novia? No No Sí, soltera No hay tiempo No hay tiempo Es un mal negocio Para el chico que quiera Con vos no te va a ver nunca No Eso te dejas para más adelante ¿No? Sí ¿Para cuánto? ¿Cuando tengas cuántos años? ¿Y cuando deje de vaginar? ¿22? ¿Tu hermana está de novia? No Tampoco Bueno El deporte ocupa mucho ¿Y qué? ¿Ha ido mucho tiempo junto Con tu hermana? ¿Cómo? ¿Ha ido mucho tiempo junto A entrenar? Sí Es más Yo en un momento Ella me daba clases Ella me entrenaba En cuarentena Nos la pasamos juntas Porque Íbamos a estudiar De 7 a 12 Y después en el galpón Que encontramos En el camino del medio Íbamos a entrenar Y estábamos De 2 de la tarde Hasta las 9 de la noche Entrenando juntas ¿Dónde? En un galpón De la estación de mi papá Ocupamos un lugar Un sector ¿Patinaban ahí? Sí Tiene un piso especial Y todo Por eso Esto no es gratis Esto no es que Ah Yo nací Patinadora Nací con un don No, no El don Hay que ponerse El trabajo ¿No? Sí, tal como Bueno Muy bien ¿Qué vas a hacer en el futuro? ¿Cómo te ves dentro De 2, 3, 5 años? Bueno Mi futuro Por ahora El año que viene Empiezo la facultad Voy a estudiar arquitectura En Santa Fe Voy a estudiar en Santa Fe Voy a seguir dando clases Obviamente Y bueno En patinar Todavía está en duda ¿Vas a vivir allá en Santa Fe? Sí, sí, sí Y como entrena en Paraná Me queda medio de camino Medio cerquita Sí, más o menos Tenés que viajar todos los días Bueno, ahora estoy viajando Todos los días también ¿A dónde? A Paraná ¿Ah, viajás todos los días? Sí ¿Manejás ya? No Me llevas mi mamá Pues ya podés Tenés carnet Sé manejar Pero tengo que sacar el carnet todavía Tenés que sacar, claro Sí Ya te estás por independizar Ya tu vida va a cambiar Chao Sí, sí, sí Bueno Bueno, y también viajo a Rosario Una vez por semana A entrenar con la técnica internacional Aparte de todo lo demás Aparte Y cada 15 días viajo a Buenos Aires ¿No hay problema con el colegio? No No, no, no Presento el certificado Y me dan licencia deportiva Bueno Mirá la cámara acá Y decíle algo a los chicos A ver, decíle ¿Qué? Decíle, decíle Lo que vos crees que le podés decir a alguien Que le podés gustar lo que vos estás haciendo Bueno, yo siempre digo que lo hagan con... No, vamos de nuevo Yo siempre digo que el patín es el amor Y bueno, la felicidad que me da ponerme los patines todos los días Me recuerda por qué estoy haciendo este esfuerzo Y bueno, espero que todos disfruten de su deporte Y cumplan sus sueños Muy bien Bueno, con esto ya más de uno va a ponerse a patinar ¿Qué tiene que hacer? ¿Ir a un profesor? ¿Ir a un club? ¿Tiene que ir a...? Bueno, pueden ir a Sarmiento o Unión Que ahí es donde yo comencé a patinar Bueno, empezás en inicial y después vas avanzando de nivel Muy bien Y dentro de 5 años no me contestaste ¿Cómo te ve dentro de 5 años? Dentro de 5 años me veo terminando la carrera Y bueno, espero que mi club en el que estoy dando clases Que es Aranguren y Ramírez Progrese y bueno, tener varias patinadoras como yo Pero vos en el Mundial de Alemania estuviste entre 10 mejores en el mundo Sí, al igual que en el Mundial de San Juan Y ahora viene otra Copa Mundial que es de figuras obligatorias ¿Te ves campeona mundial número 1 o campeona mundial o no? No, no campeona mundial pero sí en el poder ¿Pero por qué no? ¿No soñás con eso? Sí, yo encontré hace poquito una nota en la que yo decía que mi sueño era ser campeona mundial de patina artística y de gimnasia artística ¿Y? Y espero lograrlo Podés lograrlo Podés lograrlo, tenés todas las condiciones Sí, sí, sí Sí, un poco de esfuerzo más se llega Dale, dale, no hay que aflojar, no hay que aflojar Bueno, además Acá vemos en la tapa del observador de esta semana Dice Patín, la Crespense Antonella Gothic subcampeona panamericana Una página entera Plata que vale oro Qué lindo, ¿eh? Qué ¿Y esto qué? ¿Son todas tus medallas? Esas son todas mis medallas ¿Algunas de las medallas que ganaste? Sí ¿Qué ruido que hacen, eh? Algunas son de plata, otros son de oro, otras son de bronce Además tengo acá, ¿esto qué es? Revelación Deportiva 2022 de la fiesta anual 4, fiesta anual del deporte 2022 Revelación Deportiva 2022 Y acá tengo también 76 de negociación de Comisión Directiva del Club Atlético Paracao Embajadora Deportiva 2022 A la señorita Antonella Gothic Entre otras cosas Muy linda, linda charla para que Es motivadora esto, ¿viste? Nosotros motivamos a los chicos a que hagan deporte Porque sabemos que es lo mejor que hay, ¿no? Sí El deporte para un chico llena todos esos momentos libres Que, bueno, libres y no libres, ¿no es cierto? Para no dedicarse a otras cosas Sí ¿No sos mucho de leer, ver todo el tiempo en el celular? No, no tengo tiempo No hay tiempo, ¿no? No hay tiempo Claro, yo siempre digo que el deporte te enseña a ser mejor persona Como me enseñó a mí Te enseña la responsabilidad Superarte Y obviamente ser positiva Así que te enseña un montón Bueno, Antonella Mucho éxito Gracias Te seguimos la pista acá Siempre te atendemos bien acá, ¿no? Sí, siempre Siempre me reciben muy bien ¿Y guardás los recortes de diario y todo eso? Sí, todo tengo en mi pieza guardada Eso, tenés que guardar Todo guardado Porque eso te va a dar muchas felices Dentro de 5, 10, 15, 20, 30, 50 años Lo vas a estar mirando y vas a decir Esa soy yo Sí Muy bien Muchas gracias Fue un gusto Muchas gracias a ustedes por escucharme y recibirme Bueno, gracias a que nos visitaste Porque esto es un poco el fin nuestro De hacer conocer lo que es Crespo Y Crespo tiene que ¿No tiene que ser Crespo Capital Provincial del Deporte? Sí, tendría que ser La verdad que sí Algún día lo va a hacer Hay muchos deportistas Con gente como vos Seguramente algún día va a ser Capital Provincial del Deporte Hasta pronto Hasta pronto